¡Justicia para Flor! ¡Y todas somos Flor! Diferentes organizaciones feministas se manifestaron frente al Juzgado Segundo de Paz de Cujutepeque, donde se realizaba la audiencia inicial contra los acusados del feminicidio de Flor García. Una representante del colectivo feminista y red de derechos humanos informó que la concentración se realizó para exigir justicia ante el caso y por las altas cifras de desaparecidos en el país. Nosotras estamos acá porque somos defensoras de derechos humanos y exigimos una vida libre de violencia para las mujeres y por eso nos hacemos presente acá para exigirle a las autoridades justicia para Flor. Flor es una de miles de niñas y mujeres que han desaparecido, que han asesinado. Las manifestantes se mantuvieron en el lugar con carteles y realizaron actos simbólicos en apoyo al hecho que ha concernado a la sociedad salvadoreña. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.